Empezó de a poquito, tímidamente, aprendiendo batería, congas, timbales. Hoy Ulises ya tiene su disco y mañana se presenta en Córdoba por primera vez. Su música es el típico cuarteto que por ahí hoy en día está faltando un poco porque es lo que dejó Rodrigo era su música, así que es el estilo que tratamos de seguir. Obvio que diferenciando mi parte con la parte de él.